Sobre Ruedas De poder probar aquí en el programa Entonces todo este segundo bloque Se lo dedicamos a los super deportivos Realmente en esta prueba de manejo Tendríamos que enumerar 10 beneficios Pero tenemos que ser equitativos Con todos los vehículos Pero vamos a enumerar 3 El primero sin lugar a dudas Está acá a mi derecha Abajo de ese capó El motor de este SLS 6.3 AMG Imprime una potencia de 571 caballos Realmente impactante Una velocidad final de 317 kilómetros por hora Y acelera de 0 a 100 en 3.8 segundos Todo lo que podemos pedir a un super deportivo Está por debajo de ese capó Así que el primer punto para destacar En esta prueba de manejo del SLS AMG Es la motorización El segundo punto es el diseño Este vehículo Un super deportivo Más que bien logrado Por el hecho de que El diseñador tenía que acoplar Esta potencia Y esta deportividad Que le da la línea AMG De Mercedes Benz A un diseño acorde A estos dos aspectos Que dije anteriormente Y realmente el diseño Está más que logrado Todo esto ayuda sin lugar a duda A tener particularidades Como la apertura de las puertas En estilo a la de gaviota Pero realmente la elección De los faros Las llantas Y diferentes aspectos Han hecho de que el diseño De este SLS Sea el segundo punto Para destacar en esta prueba de manejo Bueno, el tercer punto Que quiero destacar Está de la mano De la motorización Y de la velocidad Que imprime este SLS Y el tercer punto Es la seguridad Desde los discos de freno Hasta el paquete de ABS Realmente hacen de que Podamos imprimir velocidad Pero también podamos frenar A esta bestia Que realmente Nos deja impactado En el momento Que le damos estar Para encenderlo Así que el tercer punto Es la seguridad Pasó por sobre ruedas El Mercedes Benz SLS AMG Un saludo para vos Alejo 100 programas Significan mucho Evidentemente Y lo haces con tanto cariño Con tanto amor Por eso la gente Te retribuye Observando todas Tus programaciones 100 programas Tuvo el alto honor De compartir contigo Muchísimas felicidades Alejo Y lo haces con tanto cariño 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 Bueno, vamos a salir a probarlo Cinturón de seguridad siempre Más aún para manejar Este vehículo Es muy moderno el auto Y cuando apretamos el acelerador Nos damos cuenta Del ronroneo que tenemos Por debajo de ese capó Los 304 caballos se sienten A la hora de acelerar Tendríamos que tener una pista Mucho más larga para poder Sentirlo, pero Escuchen Ese ronroneo es Realmente increíble Estas ediciones especiales van dirigidas a un público selecto, un público que quiere tener algo diferente al resto Y que lo puede, aparte, a ver, ya teniendo un Camaro está siendo diferente, ¿sí? Son vehículos tradicionales que siguen batallando en este 2012 Que, como te dije, no son para cualquiera Y más aún si le podemos aplicar estos detalles específicamente de la película, ¿no es cierto? Pasó por Sobre Ruedas Un Camaro edición especial Para el programa Sobre Ruedas En sus 100 programas Un abrazo grande Soy Jorge Fossati Lo mejor Acá Este vehículo Es un vehículo Que de por sí Atrae una garantía En sus espaldas Por la trayectoria De casi 50 años De tener 911 En la calle De diferentes tipos y modelos Y ahora Este 2012 Ese Seguramente veremos algo 2013 2014 Y seguirá batallando Año tras año Porque no creo De que se extinga La esencia en sí De este 911 Espero que te haya gustado Pasó por Sobre Ruedas Una prueba más No una prueba diferente Una prueba única El 911 S-K-Rey Felicidades El programa Sobre Ruedas Por los 100 programas Saludo especial De Sergio Patito Aquino El primer beneficio Que voy a destacar Es el diseño El segundo beneficio Es el que se encuentra Por debajo De ese capó Un super deportivo Que sea muy lindo Visualmente O que esté muy bien diseñado Pero que no tenga Un respaldo De un motor Que imprima una potencia Por ejemplo De 332 caballos A 6200 revoluciones Por minuto Como lo hace El 370Z No puede jactarse De ser un super deportivo No es el caso De este vehículo Realmente el motor Tiene una prestación Y un respeto Más que importante Y el tercer punto Para destacar Dentro de lo compacto Que es el vehículo Las prestaciones Que tienen en el interior Y el confort Es un punto Para destacar Pasó por Sobre Ruedas El Nissan 370Z Mi querido Alejo Muchísimas felicidades Por estos primeros 100 programas Espero que tengas Mil más Que sean con éxito Y desearte lo mejor Un abrazo Gracias por ver el video El primer beneficio Que voy a destacar Es el diseño Realmente El frente Perfil Y la parte trasera Están más que logrados Realmente Le dan un aspecto deportivo Robusto Más que considerable Impactante Así que el primer beneficio Que voy a enumerar Es el diseño El segundo punto Que voy a destacar De este Impresa STI Que probamos Sin lugar a duda Que tiene relación Con lo que hice recién ¿Cuál es? El propulsor El motor De la impresa Es un motor Más que probado En el rally En los asiduos Seguidores de Subaru Aquí en las picadas En Paraguay Un motor 2.5 Que imprime una potencia De 300 caballos Realmente Es un punto Para destacar Y es un punto Para respetar Este motor Que trae El Subaru Impresa STI Así que el segundo Punto Que voy a destacar Es la motorización Y el tercer punto Que voy a destacar Son todos los elementos Que trae ya de serie En cuanto a seguridad Comenzando por la tracción integral En las cuatro ruedas ABS Un sistema de frenos Más que probado Como Vempro Y 6 I-VAC Realmente el paquete de seguridad Que trae de serie En impresa Es un punto Para destacar Más que probado Pasó por Sobre Ruedas de Subaru Impreza De esta forma terminó el bloque de Super Deportivo Seguramente te gustaron todos los que pasaron por aquí por Sobre Ruedas Tenemos que ir a una brevísima pausa en el próximo bloque Seguimos contándote la historia de estos 100 programas de Sobre Ruedas En Edam podés comenzar la maestría en Gestión de Capital Humano y Desarrollo Organizacional La carga horaria es 754 horas y comienza el 22 de abril del 2013 Si estás interesado podés llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla